Vamos Colombia Para que entiendas que todo acabó Para que sepas que ya no te quiero Y que por siempre todo terminó Me da lo mismo saber que no viene Amores con dueños no quiero pa' mí Ya estás sabiendo que no me conviene Y ya para siempre me olvido de ti Si mi recuerdo una vez te maltrata No hagas alarde ni pienses venir Busca un cariño que no te conozca Que a volver contigo prefiero morir Será lo mismo saber que no viene Amores con dueños no quiero pa' mí Ya estás sabiendo que no me conviene Y ya para siempre me olvido de ti Si mi recuerdo una vez te maltrata No hagas alarde ni pienses venir Busca un cariño que no te conozca Que a volver contigo prefiero morir No hagas alarde la mientras meace No hagas alarde, si so штânja que no te conozca Con dueños no quiero�만 Es que no les simpl jesteśmy No hay понимаю que no me conviene No hayнаружas lo mismo Necessito kuno decirte Gracias por ver el video